Fijo que has hecho tú estas kinis. ¿Me equivoco? Desgraciadamente. No he dado ni una. Si es que sabes menos de fútbol que de física cuántica, tronca. Si has venido a animarme ya te puedes ir largando. Oye, perdona que yo también estoy chupando, ¿eh? Que te recuerdo que yo también soy accionista. Mal de muchos con solo de tontos. Oye, por cierto, ¿te puedo decir una cosa? ¿Esa? Uy, yo también te quiero decir una cosa. Es que, joder, es que alguien me ha intentado besar. Si es Martín, entonces es un problema. Vale, ¿y si es alguna chica de menor de edad y que hicimos de clase? ¿Elisa? Le iba a pedir que hablara con sus padres para que nos ayudaran. Pero después de que Elisa le pusiera en ese aprieto, no me atreví. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo qué sé, no sé, sería irresistible para niñas de 12 años porque no lo entiendo. Habrá sido un malentendido. ¿Cuántas veces has pensado que una mujer estaba por ti y en el fondo estabas equivocado? Te lo recuerdo. Bueno, el tema, da igual. Que por suerte o por desgracia sí, que nunca nadie ha estado por mí. Seguro que ha sido un gesto cariñoso y tú lo has malinterpretado. Pues ojalá tengas razón porque el lunes ya tengo clase con ella, así que no sé. Bogi, ya verás como mañana todo vuelve a la normalidad. Venga, vámonos a tomar un café. Yo un ron. No un ron, venga, hala.